¡Ey modo gente! ¿Qué tal estáis? Soy MrKelod y estoy por aquí de vuelta en un nuevo vídeo de... Esta vez no es Fortnite, esta vez es Fall Guys Es un juego que ha salido nuevo y sinceramente necesitaba este juego en mi vida, por favor Hacía mucho tiempo que jugando Fortnite no me divertía, como ya sabéis, pues a mí nunca me ha gustado el modo arena ni el competitivo Nunca me he dedicado a ello Y me gustaban mucho las públicas porque me entretenía subir niveles y esas cosas Pero últimamente pues estaba un poco mosqueado con Fortnite, tal y como llevaban el juego No lo actualizan, meten más buscadilla, los coches no salen hasta la temporada número 15 de Fortnite ¿Dónde están los coches gente? A ver por favor En fin, ha salido un juegazo que se llama Fall Guys, ha estado dos días en beta He conseguido, si no me equivoco, 21 victorias He jugado 32 horas al juego de las 48 disponibles Eh, sí, estoy enfermo 32 horas de 48 horas que se ha podido jugar la beta, estoy muy enfermo, ¿vale? En fin, os iré subiendo, ¿vale? Las partidas, es un juego increíble Ya os digo, ¿vale? Que para mí ahora mismo actualmente va a ser el juego principal de YouTube y de Twitch Porque me encanta, me lo paso genial y en Fortnite no Así que Fortnite no lo voy a dejar, obviamente Pero el juego principal cuando salga el día 4 que será el juego final, el juego definitivo Eh, va a ser Fall Guys, o sea, voy a viciar a muerte Voy a hacerme un montón de victorias Y si os gusta bien Y si no también Porque básicamente, eh, yo subo lo que me gusta a mí Y ya está, me da igual Así que nada, gente, dejar un like que se agradece mucho Utilizar el código queroro en la tienda de Fall Guys En fin, eh, gente, nos vemos en el vídeo Espero que os mole Y nada, gente, ya sabéis Vais a tener cada día Fall Guys a tope Porque es un juegazo increíble Nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! Voy a clasificarme en esta partida, ¿vale? Saliendo tarde ¡Eh, eh, eh! ¿Qué me hacéis? No empujéis Vale, vale Vale, a ver Aceptado Ok Vale, perfecto Vale Voy a jugar esta, ¿vale? Después de esta, le damos caña En plan, nos invito a algo Vale, voy a jugármela Bueno, da igual No voy a jugármela Vais por aquí Vale Ok Y saltamos Y pasamos ¡Oh! No me ha chocado el otro, tío Vale, vale, vale Es el momento ¡No me han chocado otra vez! Dios, dejadme pasar ¡Corre! Vale, ahora sí ¡Dios! ¡Ay, Dios! Vale, llego Buenas Muy buenas ¿Qué tal? Todo bien Gracias por esa key No, hombre A donde hicieran muerte Te lo juro que hoy voy a jugar Vamos, 24 horas Tenía un directo con sub Soy, vamos Voy a jugar directo con sub Pero aquí ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Ay, Dios mío De lado ¿Cuántas? Sí ¿Vale? Ahí está Vale, perfecto Vale, he pasado a stop flying Vale, vale Está súper guapo este juego Te lo juro Sin ti Y era rico Porque solamente está en estos mapas Pero cuando metan más y tal ¡Joder! Es que... Madre mía Va a ser infinito Esta prueba Se me da súper mal En plan Soy malísimo Me estampo con todos los platanos que caen Vale Vale Uff Bueno, bueno, voy ¡Neno! Vale Yo veo más peligroso un... ¿Qué es eso? ¿Una sandía? ¿Un melón? Corre, plátano Eh, fue primero Pues... ¡Nooo! ¡Ay, la naranja! ¡Ay, ay! Madre mía ¿He llegado primero? Sí, buenísimo Eh, flyer, flyer O sea, y encima sacándole ventaja Pero mira O sea, como cinco segundos Segundos Madre mía Ok Oh, eh No tiene sentido Tiene sentido Que guapa está la paloma ¡Vamos! ¿Esto es gol? ¡Nooo! ¡Vaya sacada, tío! ¡Uff! ¡Vaya sacada, tío! ¿Cómo la han sacado? Es... Esa la ha metido en propia Eh... Toch... Es duro Bastante duro, la verdad Eh... Vaya golazo ¡Vaya golazo! Eh, gente Leo Messi Llamadme Leo Messi ¡Al toque, mi rey! De chilena De medio campo, eh O sea, bueno... Es que esa es la clave Cuando cae la pelota Si le da saltando ¿Sabes? La puedes meter en medio campo Si no la despeja nadie Pues la siguiente es la final ya, eh ¡Vaya gola! ¡Vaya chute! ¡Hola, tío! ¡Qué buena! ¡Uff! ¡Uff! ¡Difícil! ¡Qué bueno! ¡Qué buena lo que acabo de hacer! ¿Es gol? ¡Madre mía! ¡Qué buenísimo! ¿Chat? ¿Hola? ¿Por qué soy tan bueno? ¡Mira eso! ¡Ah! Otro más, madre mía, tío Eh, bro, bro, bro O sea, hola A ver Pero a ver ¿Este abuso qué es? Pero bueno Deja, deja de quedar el juego Que duro que lleva No lleva ni una hora Deja de quedar el juego ¿Esto qué es? Competitivo Este juego ya, eh 6-0, eh Y la última ronda Creo que sobremos nueve Porque se eliminará La mitad del equipo Luego la mitad de gente Sacamos Sacamos Como si fuese esto El pultero Vale Y esto mola porque Luego Cuando tenga mucha gente Del chat o algo, ¿sabes? Pues podemos hacer En plan cuenta atrás Y que mucha gente entre ¿Sabes? Eso mola mucho eso Si, eso es increíble Creo que he marcado 3 o 4 goles No quiero decir nada Pero... No he ganado ninguna partida De... De este juego Buah Tengo malos recuerdos De esta prueba, la verdad Ahí va Ahí va Este es como el TNT Run Recomiendo que... O sea... Aquí en las baldosas Estas de aquí arriba Se pueden saltar Ir a otra Y ir a otra Pero es que se me bubeó el juego tantísimo Y me fui fuera del mapa Y perdí, ¿sabes? Con estas baldosas Así que... Paso No... Uh... Estas primeras Creo que es mejor correr Y luego la última Y aguantar No... No... Me la ha quitado No lo había visto a ese No... Uh... No... Complicado Tensión en el ambiente No me lo creo Lo veo No... No... Lo sé Quiero... Eh... Creo que no está más tenso en mi vida. Quedo Yu-Gi no más, creo. No, solo quedas tú, ¿no? Siete de ocho. Por arriba está el azul. Alta uno por eliminarse, sí. No, no pone el último en pie. Es verdad, quedas solo tú. Es imposible, es imposible. Cuando quedo... ¡He ganado! ¡He ganado! Que sí. Igual se murió. No, pero se ha escuchado caerse al último. O sea, quedaba uno todavía. Let's go, tío. Ya está, gente, voy para el competitivo este juego. Victoria Magistral. Victoria Magistral. Es la primera vez que gano. Tal, tanto un poco de ru falza. No, no so underlo. placement defecto. Pra само cada ruöd de mi. No, todo el puzzle. Instagram propsomegelato. Imagina que sí. No, o antepool bor tatsächlich para que est Nasdaquistan duroabolismo. exactxt que te esencial.